Felicidades, señor Amadeo Pretel Rodas, en este momento su nacimiento, el año 1974, un día como hoy, 2 de septiembre del año 1974. Les pido por favor un fuerte y cariñoso aplauso para Amadeo. Amadeo, felicidades, 50 años. Amadeo, 50 años no es fácil, no es fácil, porque ha sido un trabajo, un trabajo bastante sacrificado. ¡Ah, caramba! Esa es la pasarela. Bueno, ahí está. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Cainita, papá! 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 ¡Cainita, papá El saludo de sus hijas y también de sus familiares, su yermo, felicidades, señor Amadeo Pretel Rodas. En este momento, su nacimiento, el año 1974, un día como hoy, 2 de septiembre del año 1974. Les pido por favor un fuerte y cariñoso aplauso para Amadeo. ¡Ay, ay, ay, Amadeo! Felicidades, 50 años. Amadeo, 50 años, no es fácil, no es fácil, porque ha sido un trabajo, un trabajo bastante sacrificado, un trabajo bastante dedicado a la familia, a sus hijos, en su educación, en el trabajo de la agricultura, vestimenta, alimentación, tantas otras cosas, no ha sido fácil. Es un trabajo muy sacrificado. ¡Felicidades, don Amadeo! ¡Y ahí está! Muy bien, ahora sí, hermanos, todos quedan invitados a poder bailar. Pasen, por favor, pasemos, por favor, pasemos. Todos sus hermanos, a ver sus hermanos. Acepten sus hermanos, acepten sus hermanos. ¡Muy bien! Después de la música, se va a ubicar acá para poder agradecer a todos. Después de la música, se va a ubicar acá para agradecer a todos. ¡Muy bien! ¡Felicidades, 50 años de sacrificio, de trabajo! ¡Dedicación a la familia! ¡Dedicación a la vida de su familia! ¡A pesar que hay dificultades en la vida, pero así ha sobresalido! ¡Arriba, don Amadeo Pretel Rodas! ¡Fuertes apiánzos, ahí está! ¡Don Amadeo Pretel Rodas! Nació un día como hoy, 2 de septiembre del año 1974. Hasta ese momento, el presente año, 50 años. ¡Fuertes apiánzos, ahí están sus hermanos, sus hermanos, que siempre han querido en la vida. Y hasta ahora, sigue con las mismas, con las mismas. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba los ánimos, arriba los ánimos, arriba los ánimos! ¡Que viva la vida, que viva la vida! Agradecer a Papa Dios, que siga dando más vidas, más años de vida. ¡Para que él pueda, para que él pueda, para que él pueda, para que él pueda seguir trabajando en bien de sus hijos, de la familia, de sus hermanos, de su padre y hermanos. Pasemos por acá, a su estrado. ¡A su estrado, por favor, a su estrado! Hoy está Don Amadeo Bretén Rodas, invitamos por favor que pase a su mesa, a su mesa por favor, por acá, por acá, a sus hermanos suplicamos por acá, por acá, por acá, por favor, a sus hermanos por acá, por favor, a sus familiares, acá a la mesa por favor, a la mesa, cerca a su torta, por favor, cerca a su torta, muy bien, ahora sí, invitamos a la señora, señora Bretén, señora Amadeo, por favor, que llaman, papá, que llaman. Suya chayquiti, suya chayquiti, papá. Rima chayquita mujer, amos, agradecimiento roayquita mujer, suya chayquiti, ya, suya chayquiti, suya chayquitan, por favor. A ver, vamos a escuchar sus palabras de agradecimiento de Don Amadeo Bretén Rodas, cumpliendo los cincuenta años, el día de hoy, dos de septiembre, desde el año mil novecientos setenta y cuatro. A ver, hermanos, para que él pueda hacer su uso de su palabra, su agradecimiento, recibamos con fuertes y cariñosos aplausos para Amadeo. Aplausos, papá, aplausos, por favor. Amadeo, buenas noches, tus palabras de agradecimiento, suya chayquita, papá. Adelante, hermano. Disculpenme, hermanos, de repente me he tenido bastante emoción, es porque he visto aquí todos mis amigos, mis familiares, mis primos, mis sobrinos, mis compadres, mis hermanos. Toda familia, tal vez, ha hecho un esfuerzo para hoy día, algunos de larga distancia, como de Nazca, tengo mis hermanos de familia Pretel. También tengo de Chiltayo, aquí tengo mis familias primas, familia Pretel. Así mismo también tengo, de lejos, San Luis Forjó, mis compadres de mis hijos, de Eber Valdés, de Rosmere, de Huascatay, de Paco, de unos distritos lejos. De repente queremos a nuestra familia. Así mismo tengo aquí familiares, muchos queridos. Creo que yo tengo mucho corazón hacia ustedes. Hermanos, disculpenme, de repente, por emoción, yo tengo la confusión de mi palabra, pero yo sinceramente agradezco a cada uno de ustedes para esta noche. Creo que todos hemos dado un tiempo, por lo menos una hora, dos horas, o toda la noche, por nuestros amigos. Yo sinceramente, mi nombre es a Mateo Pretel Rodas. Conocemos todos con ustedes y servido siquiera una copa, una agua, una comida. Tantos años vivo aquí en Chiara. Yo me lloro, tal vez, mi lágrima en mi calle. Disculpenme, hermanos. O mi ilusión me cae a mí. Yo vivo aquí casi 25 años. Yo vivía en Tanquiua. Mi nacimiento es Tanquiua. Pero, sinceramente, a pesar de que mi nacimiento es otro lugar, pero he compartido con ustedes mucho mejor. Eso yo tengo en mi corazón y en mi alma, hermanos. Por eso yo me siento alegre con ustedes. Por eso, hermanos, discúlpenme por la brima que me está escapando. Por eso, esta noche, hermanos, yo quiero compartir con ustedes, con todos ustedes, sin excepción a nadie. O sea, varón, mujer, siquiera una copa, dos copas, pero todos. Eso nosotros, las familias de Pretel, tenemos ese cariño. Nosotros no queremos festejar un cumpleaños o una casa, entre tres y entre cuatro. Sino, públicamente, que todos brindan otra voluntad. Ese es cariño de la familia Pretel. Creo que aquí también, hermanos, toda la familia Pretel, tenemos esa raza, esa voluntad nosotros tenemos. Más bien, hermanos, esta noche, acompáñanos hasta las últimas consecuencias. Quiero bailar, quiero divertir junto con ustedes. No tengo más palabras. Gracias, hermanos. Creo que de repente está así. Tengo una palabra más y la media noche les agradecería a ustedes. Pero acompáñenme hasta las últimas consecuencias. Nada más, hermanos, gracias. Fuerte los aplausos de nuestro hermano. Un ratito, mamá. Un ratito, un ratito. Seguid, papá. Seguid, compadre. Ahora sí, gracias, don Capadeo. Hermanos. A ver, un ratito, papá. Un ratito, un ratito, papá. Ahorita vamos a recibir los cariños. Muy bien, este, mis hermanos asistentes. Gracias, visitantes. A partir de este momento va junto el festejo del matrimonio de Edmer y así mismo también de Rosmery. Así mismo el cumpleaños de don Amadeo Pretel van juntos, hermanos. Y por lo cual, pues, acompañemos y a medianoche todavía vamos a cantar su capi verde. Lo cual, hermanos, a partir de este momento, pues, acompañemos todos, pero no nos olvidemos la disciplina. No nos olvidemos. Todos no olvidemos nuestra disciplina, por favor. Eso nada más es el alcance para todos. Vamos, seguidamente, hermanos, ahí está nuestro hermano Amadeo Pretel, la voluntad que han traído ustedes con cariño para él. Ahora sí podemos entregar niños, familiares, todos que han traído. Ahí está, adelante con la entrega. ¡Guarda el pase! Bueno, vamos a escuchar sus palabras también de su compadre, del señor Walter Vivanco Pereira, quien también hará el uso de la palabra, haciendo su saludo cordial. Muchas gracias. Adelante, señor Walter. Recibamos también con aplausos al señor Padrino y a la vez su compadre. Cuenten los aplausos, por favor. Hermanos lindos del pueblo de Chiara, mis saludos cordiales a todos los de Chiara. Y luego, yo le felicito acá a mi compadre, que hemos hecho una familia más acá con mi compadre. No sé cómo, no sé, el muestra de ti, ¿no? Él sabe por qué. Mi compadre, mi compadre, yo le felicito que tengas unos años más, unos 100 años más de vida. Somos joven y tenemos todavía para hacer más. Pero a veces, llegar a este año no es fácil, ¿no? Siquiera para poder, para educarnos, digo, cuantos luchamos, cuantos sufrimos. Hablamos comido, no comido, dormido, no dormido, hasta tomando agua fría nos matamos. Pero es así. Vela de agricultura es así. ¿Qué podemos hacer? Nos entendimos y brindamos, con chicas no te abraza, quedarte atrás y seguimos dando la mano a usted también. Como nos conocimos ya, tú y yo, nos quedaremos. Y todos. ¡Bravo! Muchas gracias a su compadre, el señor Walter Vivanco Pereira. Y así mismo también a su señora esposa, la comadre, Berta Huamán Quispe. Y así mismo a todos sus familiares, amigos, hermanos, yernos, hijos e hijas. Desde Paco Bamba, por supuesto, Huascatay. Y gracias a él, por favor, vamos a suplicar su coordinación, señor Edward, con nuestro compadre, por favor, para hacer mención. Este abrazo, este abrazo fraterno para Amadeo Pretel Rodas. Bueno, gracias. El abrazo ha sido de su señor chofer, bueno, a su primer chofer. Bueno, a la vez su instructor, claro, su instructor. Gracias, don Amadeo, por la invitación, a todos también. Ahí estamos, sus 50 años de vida, de existencia. Sinceramente, señores, llegar a los 50 años no es, ¿qué podemos decir? Bueno, felicitaciones, señor Amadeo, a seguir trabajando, porque papá Dios lo ha dicho así. Porque 50 años de sacrificio, de entrega, 50 años de dedicación a los hijos, ahí está. Sus nietos también, sus familiares, haciendo la entrega de un regalo con mucho cariño para don Amadeo Pretel Rodas. Seguidamente también, hace la entrega su yerno, en este caso, Edmer Valdés Rojas, con mucho cariño para don Amadeo Pretel Rodas. Deseando muchos parabienes, feliz cumpleaños, a seguir trabajando, a seguir dedicándose a la familia. Y ahí está, con mucho cariño, sus agüitas, sus agüitas para que pueda brindar con todos sus asistentes, sus visitantes, sus familiares, en este momento. Bueno, también, suplicamos, bueno, creo que también había un pedido de su señor compadre, no sé si ya la parte contable ya está lista. Si nos permiten, si nos permiten, ya podemos anunciar también la entrega, la entrega de este presupuesto. Ahí está también, presente, el señor, nuestro vecino, por supuesto, el señor Percy Ochoa. Y así mismo también su señora esposa, la señora Yaneth Rodas. Y familia, muchas gracias. Gracias, ahí están también nuestros hermanos que trabajan en el centro de salud, en este caso, de nuestro pueblo, del distrito de Villa Chiara. Gracias, hermanos que trabajan centro de salud de nuestro pueblo de Villa Chiara. Muchas gracias, se ha ganado todo el cariño. Bueno, don Amadeo, ahí está, en sus 50 años, sus 50 años, ahí están sus familiares, ahí están también sus amigos, haciéndose presente con esta entrega de su voluntad, con mucho cariño. Ahí está una niña muy pequeña, también familiar, lo hace la entrega de la suma de 50 nuevos soles. Gracias, buen provecho, don Amadeo, ahí está también, haciéndose la entrega, también sus, ahí está también, bueno, el señor José Luis Rojas Flores, con la disculpa del caso, bueno, los años también ya nos están, ya nos están dejando el olvido de nuestros queridos alumnos, que también los años anteriores hemos venido trabajando con ellos, y gracias. Gracias, ahí está también, ahí está también los familiares, amigos, vecinos, haciéndose presente con esta entrega, muchas gracias, se le agradece bastante. Ahí está, lo vemos también, a la presencia de nuestro hermano, don Emilio Obregón Carrasco, gracias, gracias, y familia, por supuesto. Bueno, también se hace presente don Juan Carlos Rojas, rojas, rojitas. Gracias, don Juan Carlos y familia, por supuesto. También ahí está presente nuestro, nuestro amigo, por supuesto, Franco Navarro y familia, gracias, Frankito, con mucho cariño para don Amadeo Pretel Rodas, con mucho cariño, haciéndose presente con su cariño en este momento. Felicidades, don Amadeo Pretel Rodas, en tus 50 años de tu vida, existencia, 50 años dedicándose a la familia, a los hijos, a la sociedad, trabajando día a día, mes en mes, año en año, pues siempre siguiendo adelante, a pesar que hay dificultades en la vida. Ahí está también don Alfonso, cariñosamente conocido como, bueno, nuestro amigo, Jajas, por supuesto, ahí está, conocido desde muy antes, con la disculpa del caso, gracias, don Alfonso. Y también ahí está nuestro hermano Rudy Maymiri, y familia, gracias Rudy, gracias por tu presencia, ahí viene más cariño, ahí viene más entrega de los presentes. Ahí está don Fabino Carrasco Montoya, bueno, gracias, bueno, nosotros de muy joven también, muy niños, hemos dejado a ellos, ahora ya muy jóvenes, ellos también. Ahí está mi compadre Ángel Choque, y mi comadre Romanda Salazar. Gracias, mi compadre Ángel Choque, seguidamente también, se hace presente, mi compadre Alfredo Cabezas. Mi comadre Pelagia Carturín, por supuesto. Seguidamente también se hace presente, don Fabrito Rojas, y familia. Gracias, don Fabrito Rojas. Rojas, rojitas, bueno, pues, con cariño, lo anunciamos. Bueno, seguidamente, bueno, gracias señora, allá, la señora Yulisa de la Cruz, gracias señora. Y su señor esposo, don Alex Rojas, ahí está también presente, ahí está presente los familiares, los amigos, ahí está. Bueno, bueno, a Xilaber Rojas, ah caramba, qué bonito nombre, suena en honor a un deportista, Xilaber Rojas y familia, muchas gracias. Ahí está, también el joven, así es de presente, con presente, ahí está, Coqui Meneses, gracias, Coqui Meneses. Ya, ya papá, ya muy bien, ya, ahora sí, don Pelagio, a Pelagio Rojas, ah, desde Chiruay, ¿cómo no papá? Ahora sí, abrázale papá a don Amadeo Pretel, ahí está, presente también los familiares, gracias. A ver si nos ayudan, por favor, este, eh, ¿cómo se llama? Este amigo, ahí está señor Carlitos, disculpa, por favor. Brandon Braulio, Joica Tupia y familia, por supuesto, desde Huancay, gracias señor Braulio, Joica Tupia. Bueno, ahí está también, bueno, nuestros hermanos, que están ahí, haciéndose presente con su, con sus regalos, con mucho cariño, buen provecho a don Amadeo. Bueno, y ahora nuestros regalos, ¿en qué llevamos? ¿En volquete o en camión? Gracias, don Amadeo, y también a todos los presentes que en este momento, haciéndose presente, aunque no tenemos los nombres, todavía, bueno, pues, no conocemos a nuestros hermanos que están haciéndose presente en este momento. Muy bien, de esta manera, señoras y señores, se ha terminado con la entrega de los cariños, la entrega de los presentes, de todos sus hermanos que le quieren también. Felicitaciones, don Amadeo Fretel, gracias, muy amable, y lo cual, ahora sí, invitamos. A ver, papá, por favor. Gracias, don Amadeo Fretel, gracias, don Amadeo Fretel. Gracias, don Amadeo Fretel. Gracias, don Amadeo Fretel, gracias, don Amadeo Fretel. Ahora sí, compartamos a nuestro hermano Amadeo dos motivos. Uno, cincuenta años de Don Amadeo y el matrimonio de Edward y Rosemary van juntos a partir de estos momentos, hermanos. Tusurukuzun, Takirukuzun, Lapo Lanchi, Cuscaché, hermanos, Caipi, con mucho cariño. Ahí está también el cariño de nuestro hermano. A ver, papá, papá lindo, a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rodas! ¡Torra el presupuesto! ¡Va a guardar un poco, por favor! ¡A la dispuesta! ¡Cantilio! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!